os quería enseñar una comprita que he hecho en el ID que me ha pasado por allí y he visto una cierre de esta de la casa floravés, en fin, la he visto muy baratita y la verdad es que la he comprado. Cierra, no sé si se podrá apreciar ahí, con hojada de acero al carbón la verdad es que viene bastante bien, no sé si se aprecia ahí, es muy difícil trincarle, ahí se ve algo. Se fabrica en Alemania tiene unos dientes de digamos de tres tipos de corte, afilado por tres caras y la verdad que la he visto muy bien. Me ha costado 4 euritos, no ha llegado, bueno 4 euros. Tiene dos posiciones, tiene esta y esta. La verdad que trae su bloqueo, está muy bien, por cuatro pavitos no se puede pedir más. Que eso que está en el ID o de acero al carbón. La he probado hace una mejilla, hay con una tablita y la verdad es que corta bastante bien, pero vamos que por cuatro euros tampoco podemos pedirnos otro mucho. A ver si se puede enfocar. Ahí mira, vale. Está fabricada en Alemania, por lo menos estaba fabricada por los chinos, pone, vamos. Bueno, fabricada. Modero, no sé qué, versión tal, Beete, Germania, en fin. Y la verdad es que viene bien. Aquí el acero al carbón, alta calidad, sin esfuerzo, gracias al dentado afilado por tres caras, en fin. Que está muy bien, ahora las quería enseñar. Corta madera, también puede cortar yeso, tubo de plástico, en fin. Llega azul bloqueo, como pone. La verdad es que la he visto muy bien, muy baratita. Y esta app hoy la han puesto en el litre. Necesito una cierrecita, tiene 18 centímetros de hoja. Deja que tiene 18 centímetros. Aquí en algún sitio la he visto yo, pero vamos, que trae 18 centímetros de hoja. Y la verdad es que pasarle la mochilita, para irnos al campo y cortar cuatro ramitas, viene de lujo. Pues nada, eso es lo que os quería enseñar. Que ando aquí con más calor, que con una corda bajo un plástico macho. Bueno, pues nada. Cierrecita de hoja de acero de carbono, por cuatro pavitos, en el litre. Si a alguno le interesa, puede que se pase por allí y que la pille. Porque la verdad es que está bastante bien. De la marca esta, Florabets, no la conozco, pero vamos, se le ve buena pinta. Por cuatro pavos tampoco puede pedir mucho. Bueno, pues nada, señores. Es solamente para enseñarosla. Espero que os guste, si no os gusta, como siempre digo. Por lo menos me llamo el ratito. Chao, hasta luego. Y luego. Y luego.